¿Cómo están amigos de Fútbol Connect? Esta semana le traemos a dos talentosos jugadores de futsal, Romer Herrera y Raúl Ardalla. Ambos salonistas bolivianos y se encuentran en la aplicación de Fútbol Connect. Allí comparten toda su actividad deportiva, promocionan su talento a través de fotos y videos y están en constante contacto con personas de todo el mundo. No esperes más, agrega a tus amigos a Romer Herrera y Raúl Ardalla y lleva tu pasión por el fútbol a otro nivel. En el buscador escribe el nombre de Raúl Ardalla. Una vez que aparezca, dale clic en su nombre y a continuación aparecerá su tarjeta de Fútbol Connect. Podemos apreciar un perfil completamente detallado en la app de Fútbol Connect, donde menciona Ardalla sus logros dentro del futsal y su equipo actual. Ahora, para ver su contenido en fotos, dale clic en fotos y podemos apreciar todas las fotos de Raúl Ardalla del futsal. Ahora, dale clic en cualquier foto y podemos interactuar dándole like o comentando. Así mismo, puedes navegar y ver otras fotos de tu preferencia. Puedes conocer a Raúl Ardalla viendo sus fotos. Una vez que hayas terminado de ver las fotos, regresa y ahora presiona Videos. En Videos, puedes seleccionar cuál te llame más la atención. Así, puedes disfrutar de toda la acción que sube Raúl Ardalla compartiendo su talento con sus amigos de Fútbol Connect. Tú también, sube tu contenido como Raúl Ardalla y comparte tu talento alrededor del mundo. No te pierdas la oportunidad de ser visto por CBS Sport y lograr tu sueño en ir a Europa. Ahora vamos al perfil de otro jugador de futsal que muestra su talento en la app de Fútbol Connect. Escribe el nombre en el buscador, el futbolista Romer Herrera. Dale clic al perfil y podemos ver su tarjeta creada en la app de Fútbol Connect con sus logros obtenidos dentro del futsal como títulos, mejor jugador y mucho más. Ahora, para ver el contenido en fotos, dale clic en Fotos y podemos observar e interactuar con las fotos de Romer Herrera. Dale clic en las fotos que quieras ver más a detalle y repite el mismo procedimiento para seguir viendo. Una vez que hayas terminado, dale clic en Salir y ahora vamos a presionar en Videos. A continuación aparecerán todos los videos del jugador de futsal Romer Herrera donde puedes ver el material de Herrera como jugadas, goles, festejos y mucho más. Puedes seguir navegando y escoger el video que quieras para seguir disfrutando del talento del futbolista de futsal Romer Herrera. Tú como Herrera, sé parte de una gran comunidad futbolera. Comparte tu contenido y no te pierdas la oportunidad de ser visto por CBS Sport y cumple tu sueño de todo futbolista. ¿Y tú? ¿Qué esperas para descargar la app de Fútbol Connect? Tal como lo hicieron los talentosos futsaleros Raúl Ardaya y Romer Herrera. Recuerda que puedes compartir tu talento a nivel nacional e internacional. Seguir los resultados en vivo de tus equipos y ligas favoritas. Todo esto y mucho más en la app de Fútbol Connect. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!